Procedo con su disposición a tomar la votación. Doctora Elena Nájima, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Señoras consejeras, señores consejeros, ciudadanía. Nuestro país atraviesa una de sus más profundas crisis de seguridad y violencia. Acompañada por la desgracia de recursos, el incremento vertiginoso de la deuda externa, la corrupción e impunidad. Y junto con ella, la politización de la justicia, que ha corregido la institucionalidad del Estado a punto de la plena algo. Este es un retrato alarmante de una democracia casi desahuciada, que no suele aparecer en cifras, pero que domina tanto la discusión de la calle como de la academia, y a que muchos todavía se niegan a mirar. El sistema electoral y de partidos políticos no es ajeno a esta realidad. Por el contrario, es el epicentro de muchas de las problemáticas que hoy ocurren en el Ecuador. Sin embargo, hago hincapié que en este proceso electoral sea libre, competitivo y transparente. Muchos se preguntarán, ¿qué está en juego en estas elecciones generales de 2025? La respuesta es dura y sencilla. Lo que está en juego es nada más y nada menos que las propias subsistencias de la Nación y del Estado Constitucional de Derecho. En medio de este escenario, el Consejo Nacional Electoral elaboró la convocatoria para el proceso de elecciones generales de 2025, en la que consta el calendario electoral, los cargos que debe elegirse, el periodo legal de las funciones que corresponderá a quienes fueran electos, el límite del gasto electoral por dignidad, y las obligaciones y sanciones a los miembros de la Junta Receptora del Voto, conforme a lo señalado en el artículo 85 del Código de la Democracia. Es así que el próximo 9 de febrero de 2025, los 13.736.314 electores acudirán a las Jornas, dentro y fuera del país para elegir. Un binomio presidencial, 145 asambleístas, 130 asambleístas provinciales, 15 asambleístas nacionales, más 6 asambleístas del exterior. Por consiguiente, y en vista que no hay democracia sin el aval explícito de los ciudadanos, consigno mi voto a favor de la presente convocatoria en cumplimiento de lo señalado en el artículo 85 del Código de la Democracia.